Toda la mañana voy al barca de su panito Ya recoge cabellera para tu mollo bonito Para tu mollo bonito y toda la mañana voy al barca de su panito Y en tu casa estaba siempre, cuando yo tenía novia Y en tu casa estaba siempre, y allí todos me querían Que no la novia y su gente, que no la novia y su gente Y cuando yo tenía novia Sigue los que llevan hunduro Y en tu casa estaba siempre La noche a la tarde, la noche a la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!